Deja que te saque tu lado de ordinario Aquí tú estás bien bonita, aunque también me gustabas Cuando estaba en una cordita Con el ceíto negrito y la cara redondita Aquí me dio choquerita También me gustas ahora, pero cuando pierdes los modales Cuando comes tu cubierta como los animales Cuando te salen los rusos, los mobs No todo lo que sabe bueno Todo lo que sabe bueno Eso a ti te va pa' cabezar Yo sacaré pa' cabezar Yo sacaré pa' cabezar Yo sacaré pa' cabezar ¡Acaven parte! ¡Acaven parte! ¡Acaven parte! ¡Acaven parte! ¡Acaven parte! ¡Acaven parte! Un beso que me dice su beso son para la bonita se dedica a quien ha tenido para mí un beso que me dice su beso son para la bonita que me quiera las hierbas llenando de amor para mí me dice su beso todos manden mi cuento se caen en cielo se equivocen en el aire en el aire me apasionen un pollenado salvaje si el niño no tenga que llevarla a mí ah! ¡Acaven parte! 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 ¡Ah! ¡Ah!